El Senado entra a la media hora previa. Tiene la palabra el Senador Mieres. Gracias, Presidenta. Lo que está ocurriendo en Nicaragua desde el punto de vista de las violaciones a las libertades y los derechos humanos por parte del gobierno de ese país, es muy grave y merece la atención y posición de nuestro Parlamento y de nuestro gobierno. De lo que fue la lucha revolucionaria nicaragüense en los 70 del siglo XX contra la dictadura de los Somoza, lamentablemente ya no queda nada. Del sandinismo originario, vencedor por medio de una insurrección civil en el 79 que expresaba un enorme apoyo popular y encarnaba una gran esperanza para Nicaragua y para América Latina, ya no queda nada. Esta traición a los ideales revolucionarios sandinistas ya había tenido un punto relevante en el vergonzoso acuerdo entre Ortega y Arnoldo Alemán para concederse impunidad recíproca frente a gravísimos hechos de corrupción. Desde su nueva llegada a la presidencia en 2007, Ortega define un nuevo modelo de gobierno sustancialmente corrupto, en fuerte alianza con el gran capital, fundado en la compra de partidos para que sean satélites de su gobierno y acentuando sus rasgos de ejercicio del poder autoritario. Particularmente grave fue lo ocurrido en oportunidad de las elecciones de 2016. En esa elección, el organismo electoral nicaragüense, obediente y subordinado a Ortega, de manera arbitraria y antidemocrática, prohibió la participación de un partido de carácter independiente que integraba una coalición de sectores opositores unas pocas semanas antes del acto electoral y enseguida, además, destituyó a 20 diputados opositores, completando un escenario de gravísima afectación institucional. Pero el punto culminante de este proceso de corrupción y autoritarismo se produce en marzo del 2018, cuando se desata un gigantesco incendio en una de las reservas biológicas más importantes de Nicaragua y Centroamérica, Indio Maíz. El gobierno, sorprendentemente, actúa con negligencia. Pasaron seis días sin responder y los bosques continuaron ardiendo. Minimizaron el episodio, rechazaron la ayuda internacional para apagar el incendio y luego se conoció que la zona incendiada estaba destinada a construir carreteras para negocios de capitales privados. Un verdadero escándalo de corrupción que desató protestas de los estudiantes universitarios por la catástrofe ambiental y el contexto de corrupción que la había originado. Pero la gota que desbordó el vaso se produjo cuando el gobierno aprobó una reforma de la seguridad social ignorando una serie de recomendaciones internacionales y optando por reformas unilaterales en sintonía con un grupo empresarial privado que llevaría a la miseria a la mayor parte de los jubilados y pensionistas nicaragüenses. Estos detonantes de la quema de la reserva de Indio Maíz y las reformas arbitrarias e inhumanas a la seguridad social provocaron los justos y pacíficos reclamos de los estudiantes de varias universidades. Desde el 18 de abril al 23 se da una repentina rebelión estudiantil universitaria pacífica que termina con la muerte de 65 jóvenes reprimidos por la policía, por las fuerzas antimotines y por turbas violentas paramilitares, 40 jóvenes desaparecidos y más de 100 heridos. En los días siguientes se han dado numerosas manifestaciones pacíficas y protestas en todo el país por parte de los jóvenes exigiendo el cese de la represión y el esclarecimiento del asesinato de los 63 jóvenes. Se ha llamado a un diálogo, sin embargo Ortega pretende dejar fuera del diálogo los aspectos institucionales y democráticos. A su vez, para completar un panorama grave, el gobierno formó una comisión de la verdad integrada solo por representantes que obedecen al propio gobierno y que no otorgan garantías a las víctimas ni a los sectores opositores. Señora Presidenta, es urgente reclamar al gobierno autoritario de Daniel Ortega que acepte un diálogo verdadero con todos los sectores del país y sobre todo los temas con el objetivo de sentar las bases para restablecer la tranquilidad en el país en base a la justicia, a la democracia y a las libertades. Es urgente que la OEA reclame al gobierno de Ortega que cumpla las promesas hechas a su secretario general, Luis Almagro, de reformar la ley electoral a cambio de no publicar un informe negativo sobre las elecciones de 2016 que había preparado Almagro y que nunca se hizo público. Finalmente, es urgente reclamar al gobierno de Ortega la aprobación inmediata de una profunda reforma electoral que haga posible la realización de elecciones libres y honestas que son el camino civilizado, no violento y constitucional para dirimir este grave conflicto político. De otro modo, Nicaragua se encamina inevitablemente a un conflicto político y humanitario de enormes proporciones. Pido que mis palabras se envíen al Ministerio de Reacciones Exteriores, a la Embajada de Nicaragua en Uruguay, a la representación de la OEA en nuestro país y a la representación de Naciones Unidas en nuestro país. Muchas gracias, Presidente.